Continuamos con más de noticias Globovisión Salud y el día de hoy vamos a hablar de la varicozola y cómo afecta específicamente a la salud masculina. Como veíamos en la parte anterior aproximadamente 40% de los hombres que lo padecen son infiértiles y para aclarar todas las dudas y para saber más sobre este tema tenemos de invitado el día de hoy al doctor Ricardo Ribeiro. Él es urólogo y nos acompaña en la tarde, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, gracias. Veíamos que la varicozola pues es esa inflamación de estas venas en este caso en la parte testicular pero queremos que nos aclare usted en los términos que acabamos de ver hace unos minutos. Sí, correcto. Mira, el testículo tiene varias venas, obviamente que esas venas van a salir del testículo porque es el retorno venoso y el retorno venoso, esas venas, ese conjunto de venas forman un plexo, ese plexo que es el plexo papiniforme, es el plexo papiniforme anterior. Cuando este plexo se dilata, obviamente que esto es lo que va a producir el varicocele, pues el varicocele es la dilatación de estas venas y entonces el 15% de toda la población en general, de los hombres, van a presentar varicocele. Y esto se debe a implicaciones anatómicas, variaciones anatómicas y por eso se presenta el varicocele. Obviamente que el varicocele lo vamos a ver o se va a presentar del lado izquierdo con más porcentaje que en el lado derecho. En el lado derecho lo podemos ver de 1 a 2% nada más. Incluso el varicocele puede, tanto así, puede producir infertilidad primaria que es que usted o su pareja tienen más de un año tratando de conseguir, pues tener un bebé sin tener ya métodos anticonceptivos y el 35 al 40% de estas personas tienen varicocele. Obviamente que también el varicocele puede producir infertilidad secundaria. Es que usted con su pareja ya tiene un hijo y quiere tener el segundo y el 80% de estos hombres tienen varicocele. Por eso es que es tan importante. El varicocele, ¿cómo se va a manifestar y cómo se va a generar? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esta dilatación de estas venas en la parte genital masculina? ¿Por qué sucede? Sí, como te había comentado, lo principal son esas variaciones anatómicas que ocurren en las venas del lado izquierdo. Obviamente que la vena de esos plexos que van a llegar a la vena renal izquierda y es más recta. Al cambio del lado derecho tiene un ángulo, una angulación más o menos de 30 a 40 grados. Obviamente que la presión no es tanto como el lado izquierdo. Muchas veces estas venas no presentan válvulas porque las venas, a diferencia de las arterias, presentan válvulas para evitar el retorno venoso. Entonces, ¿qué pasa? A veces no las presenta y si las presenta son incompetentes. Obviamente que entonces no tienen esa efectividad de que evita que retroceda esa sangre. Entonces ocurre un éstasis venoso, un enlentecimiento de esta sangre. Obviamente que el paciente va a presentar dolor, puede presentar dolor, molestia, hormigueo en la sensación del escroto. Es muy diferente el dolor del varicocele al dolor cuando hay un traumatismo. Sea un traumatismo contuso, un traumatismo penetrante o por aplastamiento, es totalmente diferente. ¿No es lo mismo cuando el hombre se puede golpear los testículos al dolor que puede estar sintiendo con la varicocele? No, totalmente diferente. Totalmente diferente el dolor. Ahí podría ser una señal de alarma de que algo puede estar sucediendo porque el testículo no debería doler a menos que tenga algún tipo de contacto o daño. Eso es correcto, no debería doler. Lo normal es que no debería doler, eso es correcto. Cuando los hombres hacen mucho ejercicio, levantan mucha pesa, ¿puede ser que ocasione o acelere el proceso de varicocele en este hombre? Sí, el levantamiento excesivo de pesa, que es de mucho peso, pueden presentar varicocele. Incluso si tienen el varicocele pueden exacerbarlo, o sea, presentarse y aumentar más los grados porque hay diferentes grados. Incluso hay varicocele que son subclínicos, tú no lo vas a evidenciar, tú examinas al paciente y no lo ves. Solamente le mandas a hacer el eco, que con el ecodoppler testicular, uno es el examen que uno va a ver, va a percatarse de la dilatación de esas venas. Incluso ese plexo se puede dilatar, pero hay pacientes que tienen varicocele que el plexo está normal. ¿No hay una inflamación? ¿No va a recrecer los testículos? No, 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 pero dentro del testículo también hay venas y arterias y estas venas también se van a dilatar. Entonces hay varicocele intratesticular, o sea, entonces tenemos dos tipos de varicocele, uno que está dentro del testículo y uno que está fuera del testículo donde está ese plexo pampiniforme. Bastante importante conocer esto y saber que el abuso de pesas podría generar esto en el hombre, estas dilataciones de venas. Entonces, decía usted que no hay unas sintomatologías muy específicas. El dolor podría ser variante, podría ser agudo y más leve, podría ir variando. Normalmente el dolor va a irse acentuando durante el día, va a sentirse más en la noche, en reposo, ¿cómo es esto? Sí, mira, eso es importante que lo dice porque el paciente cuando está de pie se exacerba la clínica, o sea, aumenta el dolor, aumenta esa molestia. Ahora, cuando el paciente está de cúbito, alivia, mejora la sintomatología. Entonces eso es importante, esa información que nos da el paciente para poder diferenciar entonces si es una patología aguda, si es el varicocele o es otra cosa también que tenemos que tener presente. ¿Podría confundirse con otro tipo de patología la varicocele? Bueno, mira, cuando tú tienes el dolor, llega el paciente de primera línea, tú lo examinas, le haces el chequeo y le exige, o le pides un eco o un eco dople testicular porque tú tienes que descartar si no hay una tumoración del testículo. Como dije, el testículo no debería doler a menos que reciba algún golpe o si tiene alguna lesión tumoral, que es el cáncer testicular y eso lo vemos con el eco. También vemos con el eco, vemos el varicocele y tenemos que diferenciar el diagnóstico, hacer un diagnóstico diferencial. ¿La producción de semen o líquido seminal va a variar o va a ser igual? No, totalmente, es importantísimo lo que dice, porque incluso mira la estadística que te acaba de mencionar, que incluso son... Claro, la calidad, pero la cantidad cambia. También, porque incluso el varicocele te cambia la temperatura del testículo. Obviamente usted se preguntará por qué los testículos están en una bolsa, que es la bolsa escrotal. Obviamente, ¿por qué están allí? Porque están más refrigerados, o sea, están más frescos. Cuando la temperatura... Usted, hay estudios que han demostrado que la temperatura con el cuerpo y a nivel del escroto varía de 2.5 a 2.5 grados centígrados. Entonces, ellos están ahí a una temperatura ideal, de manera que la formación de los espermatozoides es la ideal. Cuando usted tiene un varicocele, esta temperatura cambia, aumenta de 0.5 a 1. Solamente esa pequeña variación hace que esos espermatozoides sean inmaduros, sean anómalos, sean todos deformes, y obviamente que eso va a alterar el número, el contagio de espermatozoides, la calidad y la cantidad. Eso es importante esa parte. Entonces, si a un hombre le está doliendo los testículos, específicamente más al lado izquierdo, en el momento de tener relaciones sexuales o en el momento de la masturbación ve que ha disminuido la cantidad de semen, podría ser una de las señales de alerta y decir, tengo que ir al urólogo a que me hagan un chequeo, ¿no? Sí, claro. Debe ir, porque no es normal que cuando el paciente, o en este caso el hombre, ya acule, porque es un momento placentero, no debería haber dolor, no debería haber molestia, no debería haber sangrado en el semen, debería acudir al urólogo. Muy bien, nosotros vamos a hacer una pausa aquí en Noticias Globovisión Salud. En la próxima parte conoceremos si específicamente hay un tratamiento farmacológico o si es la cirugía la alternativa que tiene el hombre que padece de varicocele. Si tiene alguna pregunta o comentario, nos las puede hacer saber a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba salud, guión bajo gb o por Instagram, como arroba ni en las otras salas. Ya regresamos con más.